Bien amables televidentes, nos encontramos ahora mismo a 5 kilómetros más o menos de la salida desde Montecristi hacia Dajabón. Estamos viendo y apreciando en cámara esta plantación de tabaco. Allá alcanzamos a ver a hombres, verdad, obreros de esta plantación, en aquel lado donde se está sembrando semillas de tabaco a través del cual se hacen los cigarros puros, parte se utiliza para hacer el cigarrillo y además es una de las plantaciones endémicas de esta zona y de la República Dominicana y por qué no, también de toda la zona del Caribe. Usted siempre lo ve primero aquí en diarioquizquellano.com. Un abrazo a toda la gente del Ceibo, desde Montecristi hacia Dajabón. Ahí estábamos viendo, apreciando la plantación de tabaco, también a la gente que nos siguen en Dominicano, al rojo vivo. Soy Jorge Hernández, seguimos con más.